topopoy y topopoy dice que roche lo amenazó a rimendi mañón mejor conocido como dj todo por líder público en su red social de instagram una supuesta amenaza recibida contra el parte intérprete de músico urbana roche rd en la publicación dijo que no publicará el audio de la amenaza para no volverse viral y buscar seguidores y dijo que lo que los problemas entre los dos vienen de sustancias prohibidas que revelarán muchas cosas en el de peluñe este lío de que se ha ido lejos recordemos que topopoy siempre acusa a roche de que él no tiene visa porque roche se maneja en el ámbito de la sustancia prohibida y ese tipo de cosas y entonces el topopoy dice que por eso roche y no ha tenido la visa me lo dijo a mí en una entrevista que yo le hice entonces yo creo que ya me imagino que roche se ha alterado porque imagínate de este tipo de acusaciones de parte de topopoy y topopoy lo va a seguir atacando porque topopoy no tiene pelo en la lengua y eso lo dice ahora no sé si es un montaje o como yo creo que no un montaje porque topopoy es un tipo como muy real tú sabes y se expresa de cosas cosas reales de realidad y ese tipo de cosas y no creo que sea un montaje pero duran un buen rato hablando ahí eso eso hay que tener cuidado porque esos chimes son ficticio a veces y amenazas porque si te amenazan de una bella corre para que vamos para la fiscalía todo para las redes no y si es para las redes usted tiene que etiquetar el ministerio público verdad al ministro de s de santo domingo que sí sí porque recordemos que en una ocasión de popoy fue también tiroteado su vehículo pero él fue y puso querer y de todo y deje de seguir a topopoy deje de seguir a santiago martí en toda su cuenta esto entiende porque es que yo no puedo perder mi tiempo eso mi pensar su propio mío yo no puedo perder mi tiempo yo viendo cosas ficticias porque ver qué pasó con el caso bugatti no ya no se habla de esto lo tapan con tolentino llamar a la gente que están amenazado a muerte supuestamente de que llamar normal que eso pasó ahí y como si sigue todas las redes sociales se está saliendo de control realmente ellos se están saliendo de control realmente con este tipo de chisme ficticio que ya la gente no le está creyendo recordemos lo que hizo santiago con con vivi de voz y lo del alfa y nos dimos cuenta que fue un montaje lamentablemente nos dimos cuenta y nosotros aquí especulando y la gente pensando y al final se dio lo que nosotros pronosticamos que ellos iban a sentar iban a hablar y que se perdonan ese tipo de cosas porque eso lo dijimos nosotros par de días antes y ellos estaban diciendo una llamada y que no se llevan nada y el carro del alfa nunca no se sabe qué ha pasado con el carro del alfa cuando ha gastado el alfa yo le dije yo le dije un montaje el alfa está acostumbrado a que más carros para su vídeo que podría ser también montaje esto de rochico y también puede ser montaje también yo creo que rochino la voz fuerte respeto a topo porque que una de las primeras televisiones de roch y fue en el canal de topo point que le dio la oportunidad este tipo con estos cabellos y el de los códigos son al 100 el el de los códigos hay un anciano como un viejo y canta sí pero tiene regalo tiene cómodo si es que tiene todos los códigos registrados que demanda cualquiera si tú usas esos son al 100 demanda de 9 y todos los registrados todos los códigos alta gama y vive de eso desde tumba los tigres de bajo mundo digo con los códigos y el otro y el otro que la gorra los yanquis no las quitas papi juan tú lo habito aquí y curú no canta bien que di curú cantaduras y cantando la misma vaina pero canta bien si no es que ellos son yanquitas después vida y no se quitan una gorra de los yanquis pero se parece mucho a roch y pero también lo canta bien que lo que guagua y esa cara que puso a mí porque tiene cara de bonito que tiene cara de brujo ahí está un papi cuando esa caso pelotero es que son grandes ligas pero guardo acá yo quisiera que estuve a guardo calle guardo calle así guardo calle no se ve flaco flaco un grito a los tallos de que también mira mira no no hay parte del equipo de rochis que son muy humanos son el tipo que lo que quieren es crecer hay parte no todo fue porque he tenido nada o sea el privilegio de presentar rochis aquí cuando él vino cuando estaba en su país que salió pero no no hay inseguridad no 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 si en cuanto a eso no se ha apoyado mucho los frailes porque siempre están ahí le da de comer a todo el chamaquito eso hay que destacar lo que él nunca ha salido de ahí pero tiene que salir de ahí no me tiene que dar un esto ya eso tiene que quede con el guagua debería de mudarse a los piantines ya ya de la capital o el naco no 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 mudarse porque tú te puedes mudar al naco y si tu mente sigue siendo el barrio te va a quedar en el barrio no es que porque mira otro muchacho que anda con él también que el monocoblan monocoblan sobre que es un amigo de que no era nadie no no tienen una libra arriba eso lo que estamos hablando pero se quiere ese mismo tipo es que recibe los pagos y todo tuve que haya delegado funciones eso lo vuelve desde esos raperos pero es roche el pobre no sé que vamos a hacer esta red y sondeo no lo del sondeo no va el sondeo no lo dejamos para mañana sí porque con pisa que hay que ponerse sondeo estoy junto con el cine y mañana hay darvin y las pampas en el cine señores